Voy a invitar a Agustina Feadino para que realicemos la siguiente entrevista porque tiene que ver con el ibuprofeno inhalado que hablábamos recién. Está en contacto el doctor Enrique Barinboin, neumonólogo integrante de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria, porque justamente la asociación no avala aún el uso de ibuprofeno inhalado. Doctor, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muchas gracias por atendernos, por recibirnos a esta hora. Intentando nosotros, desde acá, entender un poco más acerca del ibuprofeno inhalado y por qué, por ejemplo, aún no está avalado por ustedes, por ejemplo. Bueno, nosotros consideramos que no existen pruebas científicas de peso como para recomendar el uso, inclusive con este procedimiento que han propuesto en algunas provincias, incluso con Mendoza. Creemos que la evidencia científica es importante a la hora de poder recomendar una medicación para ser usado por el gran número de pacientes y creemos que el ibuprofeno inhalado todavía no lo tiene. No estamos en contra de que se investigue, de que se estudie las propiedades, pero todavía no tenemos la evidencia como para poder recomendarlo. Así que, por eso estamos en contra. Doctor, ¿esto podría llegar a tener algún efecto adverso sobre el paciente, por ejemplo, o todavía no se sabe? Claro, eso es una de las cosas que no se sabe, porque todo medicamento tiene sus efectos secundarios. Y como esto recién está estudiando la implementación de un protocolo en fase 2, es decir, todavía no hay una investigación en gran número de pacientes con todos los recaudos que requiere una investigación en seres humanos. Por lo tanto, no tenemos la evidencia de esto. Y podría ser potencialmente peligroso para algún grupo de pacientes, como lo son tantos otros medicamentos. El ibuprofeno normal, habitual, inclusive, tiene sus contraindicaciones. Cuando uno lee el prospecto, encuentra un montón de efectos secundarios, un montón de contraindicaciones para distintos grupos de pacientes. Y si esto se repite en este medicamento, o si hay otras contraindicaciones u otros efectos secundarios, como corresponde a un medicamento inhalado, eso no lo conocemos. Por lo tanto, nosotros no avalamos la utilización de la medicación. Ahora, ¿esto se utiliza en algunas otras partes del mundo? Porque sabemos que aquí está autorizado en varias provincias, en Salta, en Jujuy, en Santa Fe y ahora en Mendoza, si mal no recuerdo, Agus, ¿no? ¿Esto se utiliza en otros puntos? No, no, no. Hay un solo ensayo que está registrado. Los ensayos clínicos se registran en una página oficial. Donde se registran todos los ensayos del mundo. Y no hay ningún ensayo en otro lugar del mundo. Esto es una medicación propuesta por un laboratorio de Córdoba y no en otros lugares del mundo. Por lo tanto, tampoco tenemos experiencia internacional que avale el uso. ¿Y el hecho de que no sea autorizado aún por la ANMAT, traería complicaciones a futuro? Bueno, justamente cuando la ANMAT autoriza cuando uno tiene evidencia de la utilidad. Claro, como no hay evidencia. Claro, de efectos secundarios. Por eso creo que es un medicamento que está en una fase de experimentación muy inicial, muy incipiente. Y genera una serie de expectativas en la gente que son más que comprensibles porque realmente estamos ante una enfermedad que puede ser muy peligrosa, donde los pacientes sufren y familiares también, incertidumbre, angustia. Y bueno, la posibilidad de tener un medicamento es útil, es sumamente deseable. Pero bueno, desde el punto de vista médico, nosotros tenemos que atenernos a los momentos de investigación que deben cumplir todos los medicamentos. Y eso no se ha cumplido con este tipo de medicamentos. Claro. Se habla también de que puede llegar a generar algún tipo de complicación para el personal tratante. ¿De qué forma puede afectar al médico o a aquella persona que lleva adelante la práctica? Cuando empezó la pandemia, lo primero que se hizo desde el ministerio aquí en Mendoza y desde organismos nacionales e internacionales fue alertar acerca de la práctica de medicaciones inhaladas, de la utilización de medicaciones inhaladas, porque la respiración produce la movilización de partículas. Si el paciente está con una infección activa, el virus se disemina en el ambiente, el virus queda aerosolizado en el ambiente y eso puede aumentar el riesgo de contagio del personal tratante. Obviamente que el personal está con ciertos elementos de protección, pero bueno, eso no quita que uno trate de evitar al máximo la dispersión. Los dispositivos con los cuales se trata de aplicar esta medicación inhalada son especies de cascos que tratan de evitar esto, pero tampoco está demostrado que realmente lo eviten al 100%. Porque tampoco no han presentado ningún estudio, los investigadores, que realmente justifiquen o avalen la seguridad para el resto del personal. Así que esa es una de las observaciones que tenemos que hacer nosotros también. Y para entender un poco más el funcionamiento, ¿este casco funcionaría de alguna manera como las nebulizaciones? El casco funcionaría como una barrera. Funcionaría como una barrera que evitaría la dispersión de los aerosoles. Claro, quedaría todo adentro de la casco. Y que con un dispositivo similar a los nebulizadores habituales, se pueda nebulizar al paciente con el medicamento. Bueno, doctor, la última pregunta de mi parte, eventualmente cuando se aplique esta técnica, quien va a tener que decidir es el paciente o el familiar que esté a cargo de ese paciente. ¿Qué le diría usted a esas personas? Porque claramente seremos nosotros los que eventualmente tendremos que tomar alguna decisión. Nosotros alertamos acerca de los riesgos que puede tener el tema del uso de la medicación. Y además alertamos que no existen estudios que prueben la eficacia de la misma. Por lo tanto, el riesgo, bueno, hay un consentimiento informado en el cual hay que leer con mucha atención, en el cual el paciente acepta correr este tipo de riesgo. La idea de utilizarlo también debe correr bajo el control médico estricto. Y yo creo que lo primero que uno tiene que decir, y bueno, en esto coincidimos con lo que el ministerio ha dicho, con lo que el laboratorio proponga, es que esto no es un medicamento para usar en la casa. No es una cosa que el paciente o el familiar pueda comprar en una farmacia o preparar para hacérselo en forma doméstica. Necesita control médico en un ambiente estricto. Y bueno, la posibilidad de efectos adversos existe, por lo tanto, hay que tenerlo con mucho cuidado. Yo no lo usaría, y esto creo que es una opinión personal, en base además a recomendaciones generales que hacemos con medicamentos inhalados, no usaría este medicamento en personas con problemas respiratorios previos, sobre todo asmáticos o personas con EPOC, porque ahí tenemos una contraindicación relativa para el uso de medicamentos inhalados que pueden generar broncoespasmos y que pueden agravar la situación clínica de los pacientes. Claro, va a depender absolutamente de cada uno de los pacientes. Ahora, ¿cuánto tiempo requiere para que un tratamiento esté habilitado o no? Bueno, los caminos de investigación son lentos en general, hay que seguir pasando etapas, pero bueno, todo tiene que ver con protocolos avalados a nivel mundial, que se han elaborado luego de toda la desgracia de la experimentación nazi de la década del 40. Hay una serie de protocolos de Nuremberg, protocolos de Gelsinski, protocolos internacionales avalados por la Organización Mundial de la Salud, que realmente uno tiene que cumplir porque son los pasos que garantizan que la medicación, que uno después le ofrece que ese paciente sea segura, sea efectiva, que tenga efectos secundarios que uno pueda controlar. O sea, que los médicos necesitamos tener información cierta, fidedigna, que realmente nos avale en cuanto a las indicaciones que hacemos. Totalmente. Doctor, muchísimas gracias por su contacto. No, al contrario. Gracias a ustedes por comunicarse con nosotros. Gracias, Agus. También estaremos atentos entonces. Y en un ratito veremos el otro lado, el por qué sí utilizarlo. El ibuprofeno inhalado, que el gobierno, ustedes saben, aprobó su tratamiento este fin de semana. Se va a utilizar con previo consentimiento del paciente o con alguien allegado.